Mi lugar era la cruz, pero lo ocupaste tú. Has venido a rescatarme, de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas, con la más alta dignidad. Y a cambio, te humillaste, por la baja humanidad. Y tus pies pisaron lodo, por venir a rescatarme. Y has hecho calles de oro, para que por ellas pase. Mi corona de espinas, la llevaste en tus sienes. Y tu corona de vida, lucirá eternamente. Maldición por bendición, muerte por vida. Irá y juicio por perdón, sangre que expía. Maldición y soledad. 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 Gracias.